Sabemos que el Señor que es todopoderoso tiene cuidado de ti y de toda tu familia. Él bendice a ti. Él bendice tu vida. En todos los aspectos de la vida se manifiesta en ti la bendición que viene del Creador de los cielos y la tierra a través de Yeshua, nuestro Mesías. Ahí donde estás recibe paz y gozo en tu corazón, el gozo de saber que el Señor todopoderoso cuida de ti y de los tuyos, la alegría, el gozo de saber que él tiene un plan perfecto para tu vida. Eso está en Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien. Él está pensando en ti. Te ama.